Para todos los setogranderos del mundo Vamos allá No sé muchas veces dónde estoy, no sé muchas veces ni quién soy Me busco y no me encuentro en este momento, pregunto muchas veces dónde estoy Encontrar el rumbo es muy duro, hay que saber mirar la dirección Yo cojo mi camino y me voy pa'l lado oscuro, hasta que lo claro esté más duro Yo quiero encontrar la felicidad y olvidar el olvido, yo quiero soñar como un esquimal sin morirme de frío Sé que estoy perdido de verdad, perdido, 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 perdido Yo quiero encontrar la felicidad y olvidar el olvido Del agua del río, del río, del río, se la han bebió Yo quiero soñar como un esquimal sin morirme de frío Perdido, 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 perdido No sé muchas veces ni dónde estoy, de qué pueblo soy, yo a dónde voy Del agua del río, del río, del río, se la han bebió Hay que encontrar el rumbo y es muy duro, hay que saber mirar la dirección Uh, 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 uh Yo atrás lo veo, todo arrasado Han pasado los meses en aquel sitio quemado Muy prontito ya han edificado La primera casa para el alcalde La segunda para la prima del fraile Los coches no vuelan, estamos en el domín Que existe todavía la guardia sin mí Yo quiero encontrar la felicidad y olvidar el olvido Yo quiero soñar como un esquema sin morirme de frío Sé que estoy perdido de verdad Perdió, 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 perdió Yo quiero encontrar la felicidad y olvidar el olvido Del agua de río, me río, se la me vio Yo quiero soñar como un esquema sin morirme de frío Perdió, 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 perdió No sé muchas veces ni dónde estoy, de qué pueblo soy Y a dónde voy Del agua de río, me río, se la me vio Hay encontrar el rumbo y es muy duro Y hay que saber mirar la dirección Allá en el parque de Yellowstone hay un guardabosque que le llaman John El que tenía en la cara como una papa en la nariz como una vereda En los andares como un pato y te cuida con los guardas que somos y vato Y se lleva la gente de los merenderos y te caen la catarra en el pirance para la hueva Yo quiero encontrar la felicidad y olvidar el olvido Yo quiero soñar como un esquema sin morirme de frío Sé que estoy perdido, de verdad Perdió, 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 perdió Yo quiero encontrar la felicidad y olvidar el olvido Del agua de río, me río, se la han bebió Yo quiero soñar como un esquema sin morirme de frío Perdió, 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 perdió No sé muy saberse ni a dónde voy Que ni que soy, de dónde voy Del agua de río, del río, se la han bebió Hay que encontrar el rumbo y es muy duro Y hay que saber mirarla de infección Sé que estoy perdido, de verdad Sé que estoy perdido, de verdad Sé que estoy perdido, de verdad Sé que estoy perdido, de verdad